Empezaron las comparecencias para el juicio político. Algunos se han negado en participar en lo que catalogan un circo. Mientras el proceso empieza, la amenaza de la muerte cruzada vuelve a emerger. El rumor es que el presidente se ha estado reuniendo con distintos grupos para explicar su posición y obviamente buscar apoyo. Incluso en una reciente entrevista en el Financial Times se resalta la posibilidad de una muerte cruzada que sostiene el presidente antes de ser destituido. En estas reuniones habría dicho que ya tiene el decreto redactado y que el día de su comparecencia a la Asamblea, si no consigue los votos, lo publicará y mandará a los asambleístas a su casa. Ese día aprovecharía para decirle sus verdades a varios asambleístas y obviamente aclarar algunas cosas para que el país conozca tal vez de algunos actos aún misteriosos de algunos miembros del Parlamento. Pero el audio filtrado ciertamente abona esta teoría porque para la bancada de Pachacútic será muy difícil abstenerse sin que esta posición genere dudas de si lo hizo por razones jurídicas o técnicas o políticas o si lo hizo por o a cambio de algo o de algún ministerio del gobierno del presidente. En estas circunstancias y en este panorama ¿quién quiere invertir en el Ecuador? Probablemente ni propios ni extraños. Presidente, si la decisión es llamar a la muerte cruzada probablemente lo mejor para el país sea hacerlo cuanto antes. Tal vez con seis meses de gobierno haciendo cambios por decretos y sin una asamblea pueda conseguir los avances que está demandando la sociedad y ya no tendrá excusas para componer a un país que está destruido. ¡Gracias!